La pareja número 27, integrada por Eber Alejandro Burger y Jessica Lorena Lozano Elía, de Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Ellos bailan, este es el rey, en la versión del maestro Juan D'Arienzo. El rey, en la versión del maestro Juan D'Arienzo. El rey, en la versión del maestro Juan D'Arienzo.